Viernes 13 de mayo Hola, lo siento bro, ¿qué pasó? Mira tu cuenta de TikTok Me eliminaron la cuenta de TikTok, ¿por qué? Hijo, ven a desahilar ¿Estás bien, hijo? Me eliminaron la cuenta de TikTok, pero ya me comuniqué con ellos, seguro me la devuelven No se preocupen, dos semanas después Lo siento, favor, tu cuenta no se puede recuperar El bloqueo es permanente ¿Estás bien, hijo? Sin tu plan ¡Queda tu feliz! ¡Queda tu cura tanto!